En este momento estamos llegando a una pequeña base militar, la cual simplemente nos funcionará para agarrar un avión Pero como se pueden dar cuenta, las calles están completamente solas, no hay absolutamente nadie, solamente el pollo Y ahora mismo lo que tengo que hacer es entrar a la base Ok, perfecto, vamos a ver si me dejan entrar, si no me hacen absolutamente nada, perfecto Hemos conseguido entrar al lugar, estamos en la zona, hemos llegado al lugar Como se pueden dar cuenta, hay un montón de elementos Y sí, los militares se están preparando para acabar con mami.exe Aquí tenemos un mapa donde se puede ver todo De hecho, dejen, veo algo, y es ver si se ve la casa de Franklin, ¿no? Vamos a ver si la tienen marcada por aquí ¡Sí, está mi casa! ¡No, puede ser! Y sí, los militares se están preparando para acabar con mami.exe Vamos a salir de este lugar, están preparando absolutamente todo Tienen un montón, pero un montón de suministros aquí Pero sí, creo que ahora es momento Ahí está nuestro avión, está preparado, está listo para salir de aquí E ir a salvar a toda la humanidad de GTA V contra mami.exe ¡Ah, Franklin, no! Yo sí bajo, ¿algún problema? Franklin, ¿te encuentras bien? No lo puedo creer ¡Ya, no manches! ¡Ven esto, minitanques! Pero bueno, ya basta de bromas, basta de tonterías En este momento vamos a salir de la base militar Vamos a ir al Monte Chilea donde la última aparición de mami fue ahí Pero supuestamente hay más rastros, hay más información en el Monte Chilea Vamos justamente para allá en este super avión Vean nada más esto, ¿ok? Vamos hacia allá Encendemos motores, nos preparamos Y como se pueden dar cuenta a mi derecha Hay un búnker, sí, así es Este lugar tiene un búnker Salimos de aquí en 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡No, no voy a alcanzar! Sí, ahí está Y ahora sí, siguiente parada Monte Chilea Pero antes de esa parada tenemos que pasar a un lugar A otra base A recoger un vehículo El cual nos ayudará a subir Porque si este avión lo llego a reventar en la montaña Llamará la atención de mami.exe Y obviamente no queremos eso Tenemos que llegar con un auto Tenemos que llegar en modo sigilo Y bueno, ¡vamos a darle! Estamos sobrevolando un poco la zona ¡Vean esto, vean esto! ¡Wow! Lo malo es que simplemente lo utilizamos para llegar a esta base Porque esto es un avión que planea O sea, no hace ruido Es muy silencioso Y ahora mismo Expulsión Estamos en el aire Y en 3, 2, 1 ¡Pum! Para caídas No me digas esto ¡Creo que voy a caer! ¡No! Pero bueno, no pasa nada Ahora sí hemos llegado a la zona Recuerden que tenemos que estar muy atentos En cualquier lugar se podría ver mami.exe Hemos bajado a la parte importante Estamos en la zona Perfecto ¿Qué pasa? Movimiento, ¿no? Algo está ocurriendo Algo está ocurriendo ¡Vean esto! ¡Oh, no! Cuidado, tenemos que apresurarnos Tenemos que encontrar el vehículo que venimos a buscar Ok, me voy a mover No es ninguno de estos Obviamente no es este Este es un papamóvil No Obviamente no me puedo mover en ese Tengo que seguir caminando ¿Quién está gritando? ¡Ay, no! Creo que .exe está aquí ¡Auxilio! ¡Señor! ¡Sálveme! ¿Qué está haciendo, señor? ¿Se está rizando? Debemos de estar bien listos ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Ok, tengo que encontrar ese vehículo Los policías han revelado ¡Vamos! ¡Perfecto! Hay que seguirnos moviendo de aquí Hay que salir de esta zona Aquí está la camioneta Justamente la que necesitamos Para subir al Montechila Tengo que abandonar la zona Tengo que salir ¡Enciende, por favor! ¡Vámonos de aquí! ¡Tómala! Tenemos que salir de aquí ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien más vio eso? ¿Alguien más vio eso? ¡Reventamos todas las camionetas! Y ya no hay nadie Ya no hay nadie en la zona ¡Está solo! ¡Oh, no! ¡Nos están espiando! ¡Mami.exe está al acecho! Del guapísimo y titísimo Franklin Salimos de aquí Nos vamos Abandonamos el lugar Reventamos absolutamente todo Y listos Recuerden muy, muy abiertos los ojos Porque en cualquier lugar Podríamos encontrar algo Así que vámonos por aquí Ok, voy a 30 ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Reversa! ¡Reversa! ¡Wow! ¡Oh! Ok, ok Ok, nos bajamos ¡Nos preparamos! Estamos listos Estaba justamente aquí a la vuelta Lo puedo recordar perfectamente ¿Dónde está? ¡No! Ha desaparecido Mami.exe Pero bueno No pasa nada Seguiré buscando Seguiré investigando la zona Recuerdo haberla visto Justamente por aquí Sí Ha desaparecido por completo No hay nada a los alrededores ¡Estamos! ¡Ay! ¡Está intentando ir! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Lo más rápido posible! Franklin Tenemos que acabar con ello Venía justamente detrás de mí ¿Saben? Voy a intentar acabar con ello Voy a apresurarme Lo más rápido posible Esto va a ser muy complicado No se mueve No se mueve ¡No se mueve! ¡No! Ok Voy a intentar darle a los pies A ver si logro algo ¡No! Voy a acercarme Voy a acercarme Y una vez la tenga Voy a acabar con Mami.exe ¿Qué rayos está sucediendo aquí? Mejor yo agarro mi camioneta Me marcho de aquí Subo al monte Schillat Mejor investigamos En la parte de allá arriba ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Está ahí nuevamente! ¡Ya me voy! ¡Llígalo! ¡Wow! Ok Esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así Solamente está intentando asustarnos Está intentando evitar Que lleguemos al monte Schillat En cualquier momento Podemos volver a encontrar A Mami.exe Debemos de ser muy cuidadosos Debemos de ir Demasiado Demasiado Atentos al camino En cualquier momento Podríamos encontrar algo En cualquier momento Podría pasar algo Así que si tú llegas a ver algo Coméntalo justamente Debajo de este video ¡Esto se acabó de poner feo! ¡Wow! ¡Vean nada más! ¡Tómala! 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 ¡Wow! Lo acabo de tirar ¿verdad? ¡Oh no! ¡Puede ser Franklin! Es increíble Acaba de tirar un punto exe Y yo tengo que huir de aquí Porque si no No va a quedar absolutamente nada De mí ¡Tómala! Debo tener mucho cuidado De no salirme de sendero Y terminar ¡Ay no! Ahí está otra Ahí está otra punto exe ¡Oh! Voy subiendo Van subiendo de seguro Para informarle al punto exe gigante Tengo que apresurarme Tengo que moverme de aquí Tengo que hacer Las cosas Que Franklin debe de hacer Que es justamente Salvar a la humanidad De GTA V Había otra ¿no? Había dos en la colina Lo recuerdo perfectamente Lo bueno es que hemos impedido Que llegaran Lo malo Es que aún no llegamos Debo de apresurarme Debo llegar Lo más rápido posible Hemos llegado Al monte Chilead Estamos en la parte de arriba ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Alien! Y bueno Hay algo que quería mostrarles Y es por lo mismo Que he llegado Hasta la parte de acá arriba Vean esto Hay un punto blanco En todo este letrero ¿Están listos para entrar? Nos ponemos Nuestra linterna Y vamos A acabar Con este ¡Excel! ¡Wow! Estamos en la zona Estamos En el lugar Quiero decirles algo Y es que en este momento El video tiene que ser Muy apoyado a likes Es más Todo el mundo Denle un like Ahora mismo Para poder sobrevivir A este momento ¡Buenas tardes! No tengo miedo Solamente Esto es muy extraño Esto es muy extraño ¡Ah! ¡Ah! Ok Ok ¡Wow! ¡Wow! Ahí está ¿verdad? Era eso Era eso gente Lo acabo de ver Ahí sigue Vean esto ¡Vean esto! Es increíble Por primera vez En la historia Mami.exe ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡Eh! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido del lugar! ¡Se ha ido de la zona! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para el otro lado! ¡Ah! ¡Vamos Franklin! ¡Saltamos por esta valla! Y ahora mismo salimos corriendo Creo que viene detrás de mí ¿Verdad? Vamos a apresurarnos ¡Franklin! ¡Mueve esas pompas! ¡Por favor! ¡Ay no! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le hizo ese señor? ¡No manches señor! ¡Ah! ¡Ah! Ok 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 Me dio miedo ¿eh? Pensé que se había acercado a mí Que ese señor ha perdido la batalla Pero nosotros no Nosotros no nos rendimos Seguimos caminando Seguimos viendo ¿Qué hay dentro de este túnel? Que está justamente en el Monte Chilean Oigan acabo de ver unas luces por aquí ¡Ay no! ¡Oh! Ok 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 Si quieres ver qué es Suscríbete ahora mismo ¿Listo? Vamos a darle Vamos a darle ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Soy bueno! ¡Soy bueno! ¡Ay! ¡No me hagas nada! ¡Ay! Estoy atrapado ¡Ay! ¿Qué hago? Vean esto es de aliens Ok ¿Qué hago? ¡Ah! 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 Ok ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡No puede ser! ¡Oh! ¡No mames! ¡Hay un montón de movies! ¡Punto exe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven esto! ¡Ven esto! ¡Oh! ¡No mames Franklin! ¿Qué acaba de ocurrir aquí? ¿Qué está pasando? ¡Mate! ¡Mate! ¡Abandonen el área! ¡No! ¡No abandonen! ¡Acaben con esos punto exes! Tenemos que movernos gente Tenemos que movernos Tenemos que acabar con todos estos exes ¡Oh! ¡Está! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ven esos movimientos! ¡Desaparecen muy rápido! Tenemos que movernos Tenemos que acabar con los demás ¡Se acaba de ir la luz! ¿Alguien vio eso? Los helicópteros están suspendidos en el aire ¡Esto es increíble! ¡Eso es lo más laca de la historia! Vamos a ver qué podemos hacer Por aquí había más ¡Vean esto! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Revienta! ¡No más poder! Está la nave espacial gigante Que estaba antes de entrar a ese lugar Que llegamos Y vean esto En persona ¡Está vivo! Vean esto Cómo se cubre ¡Voy a lanzarme ahora mismo! ¡No puedo hacer nada! Aquí está ¡Pum! ¿Dónde está? ¡Se están yendo! ¡Se están yendo! ¡Hemos acabado con Mobi.exe! ¡No! ¡Está regresando! ¡Está regresando! ¿Se acabamos o no? ¡Se acabamos o no! ¡No! ¡Sí! ¡Se están yendo! ¡Vean esto! ¡Están desapareciendo del lugar! ¡Se están marchando de GTA 5! ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Wow! Son dos, ¿verdad? Los que se estaban yendo ¡Sí! ¡Se están marchando! ¡Hemos acabado con Mobi.exe! ¡No lo puedo creer! ¡Se han ido a la zona! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¡Hola! ¡Gente! ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Franklin! ¡Lis días! Aquí el video del día de hoy Si te gustó Dale like ahora mismo Suscríbete al canal Porque si no serás un pollo Y recuerda ver este video Este video de acá Suscríbete al canal Justamente por aquí ¡Adiós!